A ver, voy a recoger aquí ¡Ey, ey! ¡Espérate! Estos son mis propósitos, no los toques, por favor ¿Nita? ¿Todavía crees en estas cosas? Pues claro Imaginar un mundo mejor en el futuro Es el primer paso para llegar a él Pero parecería cada vez más frecuente Que nos conformamos con escribir Nuestros deseos o propósitos en una servilleta Y gritarnos a los cuatro vientos Que realmente trabajar para lograrlos Y luego pasan los meses Y nos olvidamos de cumplir esos doce propósitos Hasta que pasa un año Y tenemos nuestra siguiente dosis de reflexión Aunque a veces esa reflexión Llega de otras maneras inesperadas Así como nos llegó la pandemia por COVID-19 Que nos recordó que llevamos décadas Olvidando y postergando nuestros propósitos ambientales ¿Y eso qué tiene que ver? Muchísimo Las probabilidades de que un virus salte de nosotros los animales A ustedes los humanos Aumentan debido a las actividades industriales Y los humanos llevan años diciendo que van a mejorar su relación con la naturaleza Pa' pronto Cualquier mecanismo directo o indirecto Que desplace a una especie de su hábitat original Aumenta el riesgo de otra posible pandemia en el futuro Que si seguimos deforestando para hacer minería Aguas Que si destruimos ecosistemas para extraer combustibles fósiles Aguas Que si el cambio climático está causando desplazamiento gradual de ecosistemas Aguas Y es que neta La salud humana está íntimamente relacionada con la salud del planeta Mientras tanto parecería que nos hemos acostumbrado a celebrar la creación de acuerdos Metas y propósitos Como si por el simple hecho de crearlos Ya aseguraran su cumplimiento Si vemos la historia de negociaciones internacionales de cambio climático Encontraremos que está llena de esos momentos clave Pero la atmósfera no entiende de buenas intenciones Un vistazo a las últimas lecturas de los instrumentos en la estación meteorológica Del monte Mauna Loa en Hawaí Indican claramente que la concentración de gases que están calentando la atmósfera Sigue en ascenso Todo esto mientras se han llegado a acuerdos políticos Propósitos y momentos clave Como la primera conferencia mundial del clima La adopción de la convención marco de cambio climático La adopción del protocolo de Kioto Los acuerdos de Marrakech El acuerdo de París En fin O sea, miren nomás esta foto que circulaba en redes sociales en el 2015 Muestra triunfantes a los líderes que hicieron posible el acuerdo de París Para frenar el cambio climático como si ya lo hubieran logrado Pero hoy las estimaciones más recientes dicen que estamos muy lejos de cumplir con esas metas Que se plantean limitar el calentamiento del planeta Muy por debajo de los 2 grados Celsius para el año 2007 De hecho, el informe de la brecha de emisiones 2020 recién publicado Indica que las políticas actuales apuntan a que el planeta va a rebasar Los 3 grados Celsius de calentamiento para finales de siglo Lo que significa que animales y plantas perderán sus hábitats La disponibilidad de agua y comida estará en riesgo Y las poblaciones humanas estarán expuestas a más eventos climáticos extremos Todo esto en términos sociales se traduce a mayor desigualdad e injusticia social Y es que durante décadas gobiernos alrededor del mundo han firmado tratados ambientales Con una mano y pactado con industrias extractivistas con la otra Mientras la explotación de nuestro planeta vuelve más ricos a los ricos El resto de la sociedad experimenta ya las consecuencias de la crisis climática y ambiental Desde la sociedad tenemos que exigir acciones aquí y ahora Para construir juntos un próspero 2021 Ay, ok, tienen razón Ya no podemos seguir viviendo de propósitos ni de buenos deseos Adiós Muchas gracias por vernos mis planetarios Recuerden darle like a este video y Suscribirse, comentarlo y pues dejar aquí sus propósitos Porque este año pues ya es de cumplirlos O se cumplen o se cumplen Mientras prometan que los van a cumplir También queremos agradecer a nuestros Patreons Ya que gracias a ellos pues podemos continuar trabajando en este proyecto durante el 2021 Y esperemos que por muchos años más Así es, si tú quieres ser Patreon Y convertirte pues en alguien que nos apoya mes con mes Puedes hacerlo desde un dólar al mes En patreon.com diagonal planeteando Estaremos eternamente agradecidos Y si no también con un like estaremos eternamente agradecidos Gracias por todo amigos, nos vemos En la que sigue Y pues por acá les vamos a dejar unos videitos Tal vez tapen nuestras caras Tal vez no Acá les dejamos el botón de suscribirse a nuestro canal Por si no lo han hecho Esperamos que hayan llegado tan lejos en el video también Y pues ahora sí que ¡Feliz 2021!